Música Le dije besame y contame de tu pasado Yo cuando aprendo un truco ni pregunto por el mago Tocar algunos temas no le había interesado No temas, yo suelo evitar tocar los que no grabo Estar en la barra sentado con un trago de saliva Fue la tendencia a suicida que me ahogaba en su mirada perdida Me miró fijo y dijo donde duele e inspira Y como soy un bardo nos vemos a la salida Frecuento estas barras pero escribo de estas otras Dijo, también le agrada escribir sentado en la costa Si supiera usted lo hermosa que se notaba sin ropa Aunque su desnude bailaba dentro de su blog de notas Tengo un sistema de defensa ante cualquier situación En que mi alma pida que salga del caparazón Transfusión de alcohol por sangre y piedras por corazón Y en ese entonces vos no eras como yo No era yo y aprovechamos la ocasión Por supuesto Por no matarnos antes que el aburrimiento Te encontré como quedaste y me hallaste como me encuentro Quizá en el fondo sabemos que nos merecemos esto Y en uno de esos intentos de querer matar el tiempo Jugamos al imposible gritándolo sin aliento Pues como Dios es el amor entre dos cuerpos Reniego de que exista pero me gusta el concepto Solo escapar sin mi estabilidad peligra Como se escapa cuando te toca la fibra Aunque lo intento nunca se libra Delibra, se libra o me arreglas o me arruinas Mira yo me quedé por instinto sin hacer ruido Un tauro preso del laberinto en tu oído Esquivo las preguntas Demuestro lo que nunca digo Se duerme y la miro Como quien busca algún castigo Y sigo pensando que soy demasiado humano No, no es un problema pero pienso demasiado A mi que me cuesta estar en los zapatos del de al lado Te presto mis pies por tu talón de Aquiles e insado Que esto me guste me empecé a preocupar Y mientras dure yo no tengo mejor plan Si un pecho descongelado ya ha empezado a bombear Cerra bien cuando te vas o pones llave al entrar Ya no odio que el desayuno me despierte Gustos de tener café y tenerte Los nervios de vernos Como un concierto con mi gente Y el final de siempre Dejo un mensaje después de verte Y aún le somos fiel al aire sin saber por qué Sé que me gusta beberte de tus ojos café Sé que te gusta el placer del cafune portugués Y despertarte sin ver así que mate o café Así que mate o café ¡Suscríbete al canal!